¿Crees que tus llaves privadas tanto como de Ledger, Trezor o incluso Metamask están a salvo? ¿Sabes dónde se pueden almacenar esas copias y si se pueden vulnerar para que alguien las pueda obtener? Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de CS Cripto. Soy Carlos y estamos en un nuevo vídeo de criptomonedas y blockchain. En esta ocasión vamos a hablar sobre un proyecto llamada QRDO que sería Curedo Network. Vamos a explicarlo y qué tiene que ver esta blockchain con la seguridad de tus palabras claves tanto como Metamask, Ledger, Trezor o cualquier wallet que utilices. Tú tendrás apuntadas esas palabras clave pero también se pueden almacenar en algunos puntos y pueden ser vulnerados para robarte tus fondos. Para eso se ha creado Curedo que se encarga básicamente de la descentralización de las palabras privadas implementando y mejorando la tecnología en PC que significa computación multipartida. Porque ¿Quién no ha pensado alguna vez que los empleados de Ledger o de Trezor pudieran acceder a nuestras claves e información? Ya nuestro hardware wallet no sería tan seguro y nosotros sin saberlo. Las claves privadas de Ledger, Trezor e incluso Metamask se almacenan en nodos, máquinas virtuales y hardware muy vulnerable, controlados por la propia empresa. Esto puede ocasionar ataques eternos y fallos de seguridad. Digamos que está todo muy centralizado. En QRDO los nodos se distribuyen entre centros de datos de nivel 4, reforzados con seguridad, distribuidos en centros financieros globales y controlados por la red de Curedo Chain. ¿Pero qué es Curedo Chain? ¿Nos podemos fiar sobre esta blockchain, sobre este proyecto? ¿Qué diferencia hay con lo centralizado que utilizamos? Pues bien, es una red de capa 2 que proporciona un registro inmutable de activos y actividad. Cada transacción, cada firma y cada operación de custodia se extrae en la cadena de bloques. La propia red se convierte en la bóveda, descentralizada y protegida. Para entender un poquito esto mejor, si tantas palabras y tecnicidios en la blockchain y en esta tecnología, QRDO utiliza las últimas innovaciones de criptografía en cuanto a ciberseguridad, ya que ofrece una poderosa red global para asegurar y comercializar activos digitales. Y esto es posible gracias al equipo que está compuesto por espectros en ciberseguridad, como Brian Spector, que es fundador y CEO de MiraCl, una de las empresas de ciberseguridad de más rápido crecimiento en Europa. Otro sería Josh Goodbody, experiencia escalando la ciberseguridad de Binance y Covid Global. Su CEO, Anthony Foy, líder estratégico en tecnologías avanzadas, SaaS, blockchain e infraestructuras en la nube para empresas de Estados Unidos y Europa, que operan a nivel mundial. Tenéis toda la información en su página web, con su LinkedIn y en su whitepaper también podéis encontrar muchísima más información. En cuanto a los partners de QRDO, está respaldado por las mejores empresas en ciberseguridad a nivel blockchain. Sus principales inversores son Blockchain Made Real, Mavic Eleven, Tokensus, Borderless Capital. No son los top, pero no están nada mal. Hay muchísimos más inversores que podéis ver en su página web. Hace poco han anunciado que están trabajando directamente con la billetera Metamax, para reforzar la seguridad en su red con la tecnología de QRDO. Además, colaboran directamente con Coinbase, Celsius, Kronos y Nexus, entre otras. Y ahora para hablar un poquito más sobre sus tokens, hay solo 33 millones de tokens en circulación y un billón total de tokens. Podéis ver vosotros todos los contratos que tiene en el equipo, inversores y tesorería, y todos esos tokens están bloqueados hasta el próximo verano. El resto se irá desbloqueando poco a poco. Solo tenemos un 2 o 3% en circulación. La distribución de los tokens está todo en su whitepaper para que vosotros lo analicéis. Es un proyecto que no mucha gente conoce ni habla, pero creo que nos beneficiaría a todos que todo esto se implante para la seguridad en nuestras wallets y en nuestras claves privadas. QRDO solo tiene 200 millones de market cap a un precio de 3.88 con la bajada que ha habido en el mundo cripto. No tiene una gráfica tampoco muy mala. Creo que está en un muy buen precio de entrada. Ya sabéis que todos los proyectos que yo traigo al canal no hay recomendación de inversión. Solo analizo, traigo mi información para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Está en el ranking 305 y tiene una utilidad muy interesante para todos los usuarios de criptomonedas y en general para la blockchain. Quiero saber tu opinión en los comentarios. Si tú utilizarías lo que propone QRDO. Si te ha gustado el vídeo o si te ha ayudado, ya sabes, puedes dejar un like. Puedes suscribirte y activar la campanita para que te notifique sobre nuevos vídeos. Te dejo alguno más por aquí que puedes seguir viendo. Espero que te guste y te ayude también. Muchas gracias por estar por aquí y nos vemos en la próxima. Hasta luego.